Estimo que no hay una demora, si bien es cierto el asunto ha estado tramitándose, recordemos que la parte lesa, la parte ofendida interpuso un recurso y obviamente necesitamos que se desahogue ese recurso y hasta en tanto tengamos desahogado ese recurso podemos darle prosecución a lo que sigue. Bien, nosotros hemos comentado, ustedes mismos han hecho varias solicitudes por acceso a la información y hemos dado las contestaciones pertinentes al respecto. El procurador lo opina, yo solamente lo que le puedo decir es que en la reunión pasada en un Mujeres que presidió el señor secretario de Gobernación Osorio Chong comentó que el modelo a seguir en el modelo nacional para la atención integral a las mujeres es el de Guanajuato, que es el único estado que verdaderamente ha avanzado y lo dijo públicamente, lo dijo en su discurso, lo dijo inclusive con los comentarios del comisionado nacional, lo dijo con la directora de un Mujeres a nivel nacional, ella lo reiteró también y lo hizo también públicamente.